Si le sobran la clama, todo lo que da, a lo mejor unos 25 y difícil de hacerlo. Y ya una vez que se tueste, pues esto. Ahí con la cultura olmeca, ellos fueron los primeros en consumir lo que es los granos de cacao. Ya después, cuando vinieron los españoles, fue cuando hubo una fusión. Pues cuantos caben, porque el tamaño y todo eso, ¿no? Ahí está, ejemplo, hay tres. Entonces el niño dice, esto es de chapulines. Luego le dice al papá, pero es de chapulines, dice, no te va a gustar. Y cuando dice al niño, eso me gustan los chapulines, dice. Me dice un señor, es la peor combinación. Dice, ¿cómo va a ser buena combinación el chocolate con los chapulines? Este tipo de chocolates, este que es con chapulines, es uno muy, pero muy polémico. El más polémico de todos. Mucho, muy difícil es cuando trabajas demasiado y no tienes nada. Hola amigos, el día de hoy vamos a conocer al señor Javier, que es un chocolatero aquí del estado de Oaxaca. Él es originario de Yosondúa, pero en estos momentos radica aquí en la ciudad de Tlaxiaca. Ella lleva unos años dedicándose a todo esto del chocolate y se ha encargado de investigar desde lo prehispánico, de la época de la conquista, del virreinato y una época actual de cómo ha ido evolucionando el chocolate a lo largo del tiempo y a lo largo de todos los países. Y bueno, vamos a aprender el día de hoy toda la información que él quiera compartir con nosotros y vamos a degustar alguno de los chocolates. No sé si más extraños, pero sí diferentes. Espero que les guste este video y bienvenidos. Javier Aldo Martínez Aguilar es mi nombre y me dedico a todo lo que es el chocolate. Nací yo en Santiago Yosondúa, a 80 kilómetros de este lugar y aquí ahorita estamos en Tlaxiaco. Aquí vivo, aquí es donde elabora el chocolate. En la familia, por ejemplo, somos tres, nada más. Yo soy el más pequeño de todos. Mi hermana es la más grande. Luego sigue un hermano que ya falleció hace como siete años, por ahí más o menos. Viven mis papás, los dos hasta ahorita. Ellos pues siempre se han dedicado a lo que es campo, actividades de la región, del lugar, ¿no? Bueno, mi mamá era el que se dedicaba un poco más a esta actividad del campo y todo eso, ¿no? Mi mamá casi en su mayoría de su tiempo se dedicaba a lavar, a ir a trabajar ajeno y cosas así, ¿no? De esa forma nos ayudaron para poder tener lo básico, los alimentos, escuela y todo eso. Yo creo que con el chocolate siempre me he llevado bien de inicio. Me acuerdo, por ejemplo, que en temporada de Todos Santos yo estaba yo solo, estaba pequeño. Mi hermana ya trabajaba y estaba aquí en Tlaxiaco y ella en los días de Día de Muertos, que es una celebridad que se festeja en todo México, llevaba chocolate. Entonces en la mesa, por ejemplo, se ponía el chocolate en el altar y yo mismo le quitaba el altar. Me bebía más que nada el chocolate. Este debe ser la flama no muy alta, porque si se pone la flama muy alta hay que moverle mucho y se puede quemar. Más o menos a tardar unos 40 minutos para el tostado. Lo que se pretende aquí es de que obtenga otro sabor o el sabor sea mucho mejor. Esa es la parte que sí lleva su tiempo, porque hay que estar mueve, mueve y mueve. Y son como 40 minutos más o menos. ¿Ahora? ¿Es bastante? Sí, sí, es bastante. Si le sobra la flama a todo lo que da, a lo mejor unos 25, 30 minutos, pero moviéndolo demasiado para que no se queme. Y con eso ya salen varios chocolatitos. Dependiendo del tipo de chocolate, pueden salir a lo mejor unas 20, 30 piezas o hasta más. Es el cacao fermentado y el cacao lavado. El cacao lavado quiere decir que se extrae de la vaina del cacao y luego se lava. Y el cacao fermentado es un cacao que se extrae de la vaina del cacao, se deja reposar por unos 6, 7 días, dependiendo del tipo de cacao, y ya después se pone a secar. Son dos procesos para el cacao. Y bueno, amigos, estamos aquí en el proceso, en el paso del tostado. Ya nos dice nuestro amigo Javier que como en 3 minutos va a quedar ya este tostado. Y vamos a pasar al siguiente paso, que es quitar la cáscara. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Muy correcto. Bueno, dejarme enfriar y ya quitaré la cáscara de cada uno de las semillas. ¿Y sabían ustedes que hay tamales de chocolate? En un inicio me dediqué a trabajar primero en una bollería, después en una mueblería, y ya después de esos dos trabajos fue que empecé a dedicarme a lo del chocolate. Bueno, vamos a hacer una pequeña cata de chocolate. Vamos a iniciar por un sabor más tenue, que es el de coco. Y vamos a finalizar con el de grano de café, que es el sabor que es más como intenso para que no afecte el sabor en el paladar, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta pequeña cata de chocolate. Entonces, vamos a iniciar con este que es de coco. Sí. A ver, vamos a ver. Así es el de coco. Así miren. Dice el señor Javier que uno debe estar concentrado para, por lo menos en este de coco, que es el sabor más tenue, como para lograr identificarlo, ¿no? Que es un sabor muy suave. Y sí, de hecho, es un saborcito que se va quedando como al último. Y sí, no es tan sencillo, ¿no? Uno que no tiene un paladar tan educado. No es tan sencillo identificar el sabor. Tiene una historia muy bonita. El chocolate inicia hace más de 4.000 años. Y se inicia en la parte de Tabasco, la parte de Veracruz. Ahí con la cultura olmeca, ellos fueron los primeros en consumir lo que es los granos de cacao. No lo consumían, obviamente, como nosotros lo estamos consumiendo ahorita, ¿no? Lo machocaban nada más, a veces con agua de miel del pulque, a veces con chile y con vainilla regularmente. Y en cada región de las culturas que vivieron en México en esa época, pues lo comían de una o de otra forma un poquito diferente. Pero en sí era todo bebido. Y en algunos lugares lo bebían frío y otros de forma caliente. Eso sucedió en toda esa época. Ya después, cuando vinieron los españoles, fue cuando hubo una fusión. Ahí, por ejemplo, ellos trajeron lo que es el azúcar, trajeron lo que es la canela. Y en Oaxaca fueron donde se hizo los primeros chocolates. En donde ya le quitaron el agua de miel del pulque, se le pone la caña, el azúcar de la caña y la canela. Ahí se elaboró por primera vez. Ya los españoles se llevaron el grano de cacao a España. Y de España, por ejemplo, pasa a otros países europeos. Y cada país, o varios países, por ejemplo, fueron aportando para ir haciendo los cambios que hasta hoy conocemos. El proceso de chocolate es un poco largo y se inicia con el cacao, con la semilla de cacao. Primero, esta es la mazorca de cacao. Se la pueden ver. Acá hay una, acá hay otra. Esas mazorcas ya están secas, pero cuando están verdes y están maduras, lo primero que hay que hacer es partirlas y sacar la semilla. Tienen una pulpa blanca por dentro. Se parten bien las semillas, se dejan fermentar unos 6, 7 días, dependiendo del tipo de cacao. Después ya se dejan secar. Después de que se sequen, unos 6 días más o menos también para secar. Ya después se tuestan esas semillas. Una vez que se tuestan, se descascarillan, se muele el cacao, se mezcla y ahí ya está el chocolate básico. Y de ese chocolate ya se pueden hacer infinidad de tipos de chocolate, como el de mezcal, de chapulines, bueno, los que fuesen. En sí, ese es el procedimiento. A lo mejor aparentemente es muy rápido, pero ya el hacerlo, pues lleva ese tiempo. Seguramente muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo se hace el chocolate? La base son tres cosas nada más. Este es el cacao ya molido. Si se dan cuenta, el color es oscuro. Este es el cacao. Y si observan aquí, este es cocoa. Cocoa, cacao. Cacao es del grano de cacao, la semilla como tal, que es esta, la semilla tostada. Y aquí tenemos lo que es manteca de cacao. Esta semilla, lo que es la semilla del cacao, 50% es manteca de cacao. Y el otro restante, todo lo que quede que no es manteca de cacao, es la cocoa. Entre esos dos es la semilla de cacao. Y aquí es el cacao tostado y molido y nada más. Puro. Y aquí tenemos, en esta mezcla, por ejemplo, es azúcar, ya con leche. Este sería para hacer un chocolate con leche. Pero ya dependiendo del tipo de chocolate, puede ser con leche, puede ser sin leche, puede ser con más azúcar, más dulce, menos dulce, ya ahí de acuerdo al tipo de chocolate. Pero en sí, se ocupan nada más tres cosas. Para un buen chocolate, eso sí que quede claro, manteca de cacao, cacao y azúcar. Si se hace un chocolate de más inferior, se va a ocupar cocoa. No se ocupa manteca de cacao, sino se ocupa algo que se le denomina grasas vegetales. Y ese es el chocolate, por así decirlo, como de segunda. Un chocolate un poco más, más bajo. Esta es la base para hacer todo tipo de chocolate. Ya de aquí van a salir amargos, dulces, con leche, sin leche. Y ya de ahí se empiezan a hacer los rellenos, las, este, con trozos de nuez, con frutos secos, o lo que sea. Pero la base es esta. Este es el de chapulines. Más o menos, ¿cuántos chapulines tiene? Cuatro, tres, dependiendo del tamaño del chapulín. A ver, pues vamos a ver a qué sabe. Crujiente, es un chocolate muy crujiente. Un poco salado y con un poco de chile. La verdad, está muy bueno. Si tú lo pruebas, no sabes que tiene un chapulín. O sea, nunca lo vas a adivinar. Y yo no podría definir crujiente y saladito, ni un poquito picoso. ¿Qué me podría dedicar a catar chocolates? Sí, sí, sí. Los italianos fueron bastante atrevidos porque llegaron a más, ¿no? Todos prácticamente lo consumían nada más con canela y con, este, azúcar, básicamente. Pero ellos, por ejemplo, ya empezaron a ponerle olor de jazmín, naranja, hacían algunas otras combinaciones, pero llega hasta el año de 1800, 1830 exactamente. Cuando aparece la parte ya moderna y los que le dieron un giro totalmente al chocolate fueron los suizos. Ellos fueron los primeros en hacer las barras de chocolate. Primeramente, el chocolate con leche. Y después de hacer ese chocolate, el chocolate con leche, hicieron más tipos de chocolate, ya sea con leche, con almendras, con arándanos. Toda una revolución. En 1830, más o menos, sucedió eso. De esa fecha, hasta ahorita, han habido muchísimos cambios todavía, pero ya no muy bruscos, digamos, ¿no? Aquí el cacao, por ejemplo, ya está enfriando y como ya está enfriando, ya lo podemos agarrar tranquilamente para no quemarse y lo que vamos a hacer es hacer esto, quitarle la cascarilla y el cacao lo vamos colocando. Se quita la cascarilla. Esta es la cáscara del cacao y el cacao como tal. Si esto lo quisiéramos hacer cuando está crudo, no se puede o es muy difícil de hacerlo. Y ya una vez que se tueste, pues es mucho más fácil de hacerlo. Una vez que le quitemos toda la cascarilla, es el cacao que vamos a utilizar. Este cacao hay que llevarlo al molino, molerlo en el molino. Para hacer ese tipo de chocolate, queda como una pasta. Y esa pasta ya en el mismo molino, se le pone el azúcar y se hace una masa y ahí ya se le da forma para hacer el chocolate de mesa. Pero en este caso, para hacer el chocolate que vamos a realizar, que es un chocolate ya para comer, esto hay que dejarlo enfriar bien, bien, bien. Porque si no se enfría bien y a la hora de molerlo, con el calor de la piedra, va a hacerse la pasta y no queremos una pasta, sino queremos que esté como en polvo. Entonces esto se debe de poner posible al refrigerador para que enfríe bien, bien y ya se muele. Y si se va calentando la piedra, el molino, dejarlo. Hasta que enfríe y seguir otra vez. Entonces aquí es un reto también porque tiene que salir exactamente así, que es como un polvito. Y nosotros en México apenas estamos iniciando esa parte cuando ellos ya llevan tiempo más en hacerlo, ¿no? Nosotros aquí apenas estamos empezando con esta parte de la chocolatería porque sí ha habido una gran tradición, pero todo ha sido regularmente para beber, pero para comer ha sido poco. Entonces apenas se inicia con este tipo de chocolates. Entonces eso sería la historia, así en resumen, de lo que es el chocolate. El tomar la decisión, yo primero, porque ya me salí de trabajar, entonces dije yo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿no? Ahí fue donde como que, digamos, tuve la oportunidad para decir, bueno, ¿por qué no hago chocolate? Pero en un inicio no hice nada más chocolate, sino también este, ofrecía yo o tenía yo algo de café, las dos cosas. Pero me puse a pensar más tranquilamente y dije yo, bueno, ¿cuál es mi dedicación? ¿Quién soy yo? ¿Soy cajetero o soy chocolatero? ¿no? Hice un análisis y me decidí por el chocolate, por su historia, por su... todo lo que involucra. Una vez que hacemos la mezcla, ya obtenemos... Este ya es el chocolate como tal, derretimos, ya le hacemos todo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si alguien quiere derretir chocolate, bueno, hay muchas formas de derretirlo, ¿no? Una forma es al baño María y yo lo estoy haciendo directamente. Para hacerlo directamente, se pone un rato, medio caliente, tantito, y hay que estar maniendo constantemente. Se quita, porque si lo dejamos todo el tiempo, se puede quemar. Este ahorita que lo vemos, vean que tiene bastante, bastante fluidez. Ahí está, la delicia, miren el chocolate. Ahorita, por ejemplo, tiene una temperatura, yo le calculo unos 50 grados, está de calor, y no se puede trabajar en temperatura. Hay que dejarlo ahorita que repose, más o menos 30 grados. Y yo ya le calculo, aquí, por ejemplo, ya nada más... Ya sé, ya el puro tacto, así. Lo que vamos a hacer, es dos tipos de chocolate. Uno, con mezcal, que es una cremita de mezcla que vamos a hacer ahorita, para ponerle el relleno. Aquí está el mezcal, que vamos a preparar. Vamos a hacer también un chocolate muy oaxacaño, muy tradicional. Lo vamos a hacer con chapulines. La azúcar, para hacer la cremita, para que quede espesa, pueda entrar de relleno en el chocolate, es lo que vamos a hacer. Para que luego, queden los chapulines. Ya, que tenemos esa parte, ahora empezamos a poner los chapulines. Y le vamos a poner, dependiendo de, pues, cuántos caben, porque el tamaño y todo eso, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, hay tres. Dos. No sé. Y aquí hay una cosa muy bonita, una historia de, de, la primer persona, me compró un chocolate de chapulines. Y fue un niño, fue a una expo, y va un niño con su papá. Le pide un chocolate, el niño dice, compro un chocolate. Ya se acercaron, y vienen todos los chocolates. Entonces el niño dice, ¿Esto es de chapulines? Y luego le dice al papá, pero es de chapulines, dice, no te va a gustar. Y cuando dice el niño, no me gustan los chapulines, dice. Entonces, entonces, que agarra el chocolate, se lo come, y luego que lo muestra, que dice, mira, ya me comí las patitas del chapulín, dice. Pero bien contento el niño. Me dice un señor, es la peor combinación, dice, ¿Cómo va a ser buena combinación el chocolate con los chapulines? Este tipo de chocolates, este que es con chapulines, es uno muy, pero muy polémico. El más polémico de todos. Ahora lo vamos a llevar a que repose, para después ponerle la otra capa de chocolate. Entonces, se diría este de aquí, ¿Sí? Que es de maracuyá. De maracuyá. A ver, bueno, pues vamos con este. Este es un saborcito muy, no es fuerte, pero sí ya te queda en la boca, ¿No? No hay duda. Sabe a maracuyá. Y esta es una cremita, cremita de maracuyá. Este chocolate de maracuyá, también lleva mezcal. Está, está muy bueno, ¿Eh? Pues vamos a tomar un poquito de agua, para quitar el sabor del chocolate pasado. Puedo contar a lo mejor una historia bonita, en algún sentido. Algo de los inicios, ¿No? Tendía chocolate en las mañanas, frente de la iglesia, a un costado, más que nada. Tempranito, todos los días, llega una persona, que me dice, oiga jo, usted dice, trabaja demasiado, yo lo veo que está aquí todos los días. Pero le voy a decir una cosa, la gente no quiere chocolate, la gente quiere café, y quiere atolito. Si usted vendiera atolito y café, le iría muy bien, porque esto esté sufriendo con el chocolate, si nadie lo quiere. Yo sabía que esas personas tenían razón, porque cada día, llegaban unas 10, 12 personas, preguntándome por café, o preguntándome por atolito. Ni modos, ¿No? ¿Qué podemos hacer? Entonces eso, al final de cuentas, algunos lo podrían ver como algo que los desanimara, ¿No? En mi caso, muy en particular, por ejemplo, eso fue lo que más me motivó a seguir, porque digo yo, bueno, ¿Por qué no hacerlo, ¿No? ¿Por qué no seguir? No quiere decirle que las cosas se hagan de la noche a la mañana, ¿No? Pero tiene su proceso, y yo creo que los retos son buenos, y lo que cuesta, es mucho mejor que lo que no cuesta, entonces este, yo dije que me voy a querer el chocolate, y voy a seguir con el chocolate, y fue en ese momento, cuando ya estaba pensando, en hacer el chocolate para comer, la parte de la dulcería del chocolate, estaba investigando, estaba aprendiendo, sobre cómo, cómo hacerlo, y me llevé bastante tiempo, unos tres años, de investigación, de experimentos, de pruebas, para hacer los primeros chocolates, y ese chocolate, nada más, pues hay bastante trabajo que hacer, y aparte de eso, es todo un conocimiento, del saber cómo hacerlo. A don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la independencia de México, a él le gustaba tanto el chocolate, que siempre, después de hacer sus mises de la mañana, seguro tomaba chocolate. Y creo que el cacao, se utilizaba como moneda de cambio, ¿No? Con las culturas de aquí. Sí, de hecho, este, tenía mucho valor, cada verano de cacao, esto se da en la parte de Tabasco, pero acordémonos que la cultura, por ejemplo, azteca, los mexicas, estaba en la zona más arriba, ¿No? Entonces tenía un valor enorme, por el traerlo de esa parte, hacia arriba, se utilizó como moneda, con 12 vainas de cacao, que son estas, por ejemplo, podía comprar un conejo, con 50, me parece que era un esclavo, el chiste es que tenía mucho valor. Te vamos a hacer el otro, este, bueno, ya creo que, ya tiene más o menos fluidez, se requiere un poquito más, pero lo podemos hacer, no lo vamos, hacemos esto, ya vieron que es fácil, no es tan difícil, como se imagina uno, pero para ser discípulo del chocolate, hay que pasar muchas pruebas, es un camino, muchos son los invitados, ándale, es eso, sí, es eso precisamente, sí, muchos son los invitados, pero pocos son los elegidos, yo no fui elegida, no, no, eso depende, no, eso depende de ti, o sea, del sacrificio, que estés dispuesta, a dar por el chocolate, ahí está, esto, por ejemplo, ya hay que dejarlo un ratito, y ahorita lo dejamos quedar otra vez, y aquí ya va a quedar el huequito, la capita, para ponerle el relleno, y aquí va a quedar el hueco, para ponerle el relleno, es la primera capa, es la primera capa, de hecho, va a depender del tipo de chocolate, ese por ejemplo, porque tiene buena fluidez, pero si es un chocolate, que no tiene tanta fluidez, con una queda, a lo mejor podemos avanzar, con ponerle la capa del otro, entonces, sigue ese de aquí, que es de, de mezcal, bien amigos, este chocolate es de mezcal, este chocolate también, pues es muy conocido aquí por la zona, y es muy llamativo, de los más llamativos, de aquí de Oaxaca, este chocolate también tiene crema, crema que se hace, a base de mezcal, tiene un chocolate, este chocolate sabe, a puro mezcal, pero no es un, un sabor que invada la boca, y sea molesto, sabe muy rico, tiene como el porcentaje exacto, de mezcal, para que tú lo disfrutes, y esa fusión como de chocolate, con mezcal, es muy bueno. Bueno, dificultades, ha habido en cuanto a que, lo económico por ejemplo, pues no es radical, en el principio, y cuando no te conocen, pues nadie te hace caso, pero jamás, de los jamases, he dudado de lo que he querido, eso si no, o sea, no, dudas jamás he tenido, yo siempre he dicho, como mejor le hago, o que más puedo hacer, que más quiere la gente, y sigo adelante, y es en el camino, en el que andamos, y pues vamos a seguir todo el tiempo, mientras estemos buenos y sanos, mientras el chocolate reposa, vamos a hacer lo que es la cremita, que es el relleno, que le vamos a poner por dentro, a los chocolates, que estamos elaborando, mezcal blanco, aquí tenemos azúcar, y lleva leche en polvo, para hacer la cremita, y esta crema, pues debe tener, su propia consistencia, que no esté muy líquida, tampoco muy espesa, para que entre, y quede bien, la crema es el relleno, con el cual, el cual se le va a poner, por dentro, y para hacer el chocolate, con mezcal, ahí está bien, ya tiene la consistencia, ahí está bien, ahí quedó la cremita, de que en mi caso, yo no pienso en otra cosa, que no sea chocolate, me levanto pensando en chocolate, me duermo pensando en chocolate, yo creo que lo difícil, ha sido en cuanto al económico, que a veces no se tiene recursos, porque no hay, los ingresos suficientes, como para mantenerse, y eso, si ahorita, me ven re bien, porque ya, es diferente, pero un inicio, ni siquiera para comer, entonces creo que ha sido, la parte mucho, muy difícil, es cuando, trabajas demasiado, y no obtienes nada, y con esta fe, y ese entusiasmo, que uno tiene, pues, llega uno, demasiado lejos, sin ningún problema, ahí está, vamos a tapar, ahora los chapulines, con el chocolate, es por las patitas, que le salen, es lo que hacía yo, lo dejamos reposar, y ya, es una pasión, y yo también le he dicho, es una devoción, una devoción, que uno tiene, a lo que uno hace, y el último chocolate, sería el de café, esto si sería como el oro, no? si, pues bien amigos, esto es un grano de café, con chocolate, es chocolate blanco, y chocolate oscuro, bien, pues vamos a probarlo, para ver que tal, mmm, crujiente, crujiente, mmm, ahí si pueden ver el, el grano, mmm, este sabor si es intenso, sabor del café, se invade totalmente, y aparte es como un efecto, retardado, uno ya lo mastica, y segundos después, es cuando uno va sintiendo, el sabor del, del café, como va evadiendo, todo el paladar, mmm, está bastante bueno, el del café también, y el del café, te van quedando los fragmentos, en los dientes, y ahí se queda el sabor, muy rica esta cata, somos afortunados, al catar los chocolates, de gran chocolatero Javier, pues ahora lo vamos a desmoldar, ya están listos, ya tiene, el punto, lo rojemos al refrigerador, le hacemos esto, y, ahí está, ahí están, todos los chocolates de, mezcal, mmm, ahí quedó, mmm, que rico sube, totalmente, ahí está, para comerlos, me agarré, sabes que no me gustan, salud, 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 quedan palajitas, quedaron bien, de hecho así deben de quedar, o sea, están perfectos, ahora vamos a desmoldar, los chocolates, con chapulines, ahí están, ahí están, ahí están, miren, alguien que me asustió, y de, mi chocolate está echado a perder, y al tener una cucaracha dentro, igual de matar a la empresa, siempre se debe trabajar, a las temperaturas correctas, es algo que, se debe tomar muy en cuenta, porque si no, el chocolate, ya no queda, totalmente estético, mi hermana, pues me apoyó a lo mejor, con, por lo menos, para que me diera de comer, pues, sí, le agradezco también mucho, a mi hermana, en ese sentido, de esa época, de la más difícil, digamos que fue la única persona, que estuvo conmigo, que es algo maravilloso, algo muy bonito, y pues, que lo hacemos con, demasiado gusto, y pueden seguirnos, también tenemos nuestra página de Facebook, como Chocolate Mixteco, ahí busquennos, o igual por WhatsApp, el número es, 953-156-2940, requieren, que esté en otro lugar, más lejano, y es necesario enviárselo, pues nosotros se lo mandamos, sin ningún problema, vemos la forma, que les llegue totalmente bien, porque hay chocolates muy delicados, pero nosotros los protegemos, para que les llegue exactamente bien, estamos llegando, al final de este video, ya vimos un poco, de la historia, de todo el cacao, y como se convierte en chocolate, como fue esa interacción, entre el continente americano, y los europeos, y como eso lo llevó a otro nivel, toda una evolución del chocolate, también vimos la preparación, del chocolate de mezcal, y el grandioso chocolate con chapulín, hicimos una pequeña cata de chocolates, fueron cinco, no, como seis tipos de chocolate, el de coco, hasta el de café, así que bueno, espero que les haya gustado, este video, nos vemos, hasta la próxima.